Y de manera muy destacada de los alcaldes, de los gobiernos municipales, porque es ahí, en ese ámbito, en las políticas diarias de la calle, del transporte, de la iluminación, de la emisión, donde se decide si hacemos una Europa que lidere la eficiencia energética o hacemos una Europa que ignore el coste energético y sus consecuencias para la economía. Hoy sabemos que suponen un coste, porque hay que ayudarlas. Hay que ayudar a que la producción de energías renovables sea rentable. Pero sin duda alguna es una gran inversión para el futuro. El hecho es que en Europa, amidst la situación económica y económica actual, nosotros pudimos hacer la acción climática una de las claves de nuestra recuperación económica. Muchos ciudadanos sensibilmente expectan por sus líderes, que enfrentan ambos desafíos. Es lo que la Comisión está proponiendo en su Europa 2020 estrategia. A model for smart, green, inclusive growth. Ahora tengo la privilégio de hablar con varios líderes que han entendido esto. Todos los signadores de la Covenant de Mayores. La EIB, la EIB, la EIB, Nuestra responsabilidad, señoras y señores, no es solo política, sino también financiera. Por consiguiente, es sumamente importante el papel de las regiones y ciudades a la hora de proceder a la mitigación y a la adaptación al cambio climático en los futuros presupuestos nacionales y europeos. Entre 2007 y 2013, la suma total de los fondos estructurales y de cohesión asignada a los programas medioambientales se ha duplicado respecto al periodo anterior hasta llegar a unos 100.000 millones de euros, lo que representa el 30% del total. Se ha invertido en la gestión del agua y el tratamiento de los residuos, también en rehabilitación de lugares contaminados, la reducción de la contaminación, la innovación ecológica, la gestión medioambiental para las empresas, la regeneración urbana y rural y el ecoturismo. Como ejemplo, se han asignado más de 9.000 millones de euros para apoyar las energías renovables y la eficiencia energética. Gracias. Please move towards the censor so you can be in the photograph. Presidents, if we can have you in front of everybody here. Together with el presidente Zapatero, with President Barroso. Yes. Sorry, could we just ease? Well, that wasn't very good. Smile again. Cheese. Thank you. Big photograph. Don't shoot me longer. Gracias. Thank you very much indeed. Thank you very much, gentlemen.